Un poquitín de café, pruebe el café, para vosotros, dulce el olor, es más sabroso su sabor, cuando el café, es de café, es para dos. Un poquitín de café, pruebe el café, para vosotros, dulce el olor, es para dos. No es sorpresa para todos, hasta para Carvalú, pues llegaron Pili Soto y detrás Beco Muñón. ¡Gracias! ¡Al Estado! ¡No! 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 el pueblo alborozado a su sheriff celebró ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Como siempre la ley triunfó!